El VAR tuvo un polémico debut en esta cabalística jornada 13 de la apertura 2018 de la Liga MX y es que le dio los goles al Atlas que no había visto constantes y sonantes en este torneo. Y es que desde el minuto 10 el silbante Adonay Escobedo hizo historia en el fútbol azteca ya que por primera vez tuvo apoyo del video arbitraje, tras una jugada en contra de Juan Pablo Vigón, dando como resultado el primer penal del partido a favor del Atlas. Esta decisión causó polémica pues no parecía ni con la repetición, pero los zorros fallaron en esta oportunidad con un atajadón del peruano Pedro Galese. Pero el VAR llegaba para quedarse y a los dos minutos de esta falla, un tiro de esquina derivó en otra falta, una vez más en contra de Atlas al lesionar a Andrés Andrade. Pero en esta ocasión, el penal que Escobedo les marcó de nuevo a favor sí lo harían efectivo al darles el empate. Cuando parecía que ya teníamos suficiente las revisiones, al minuto 31 sin titubeos, Escobedo marcó el tercer penal de la noche por una mano de Leiton Jiménez, pero a pesar de la seguridad que mostró, pidió el apoyo del VAR para confirmar, lo que fue la única falta de este duelo que no dejó duda alguna. Y con ello los jarochos tomaban la delantera del encuentro. En el primer tiempo, sin duda el VAR fue protagonista al marcar tres faltas, de las cuales se derivaron dos anotaciones y un penal fallado. Lo restante de este partido se mantuvo con la vieja escuela como la falta de Paganoni, que en vez de ser revisada se quedó en la decisión del árbitro dejando a Veracruz con un jugador menos, lo que derivó en el necesitado triunfo que anhelaba el Atlas.